por la caída del tercer operador más importante en Alemania, que sin embargo para Canarias mueve el 3% de los pasajeros totales que tenemos en el destino, el 15% del mercado alemán. Lo digo porque hay que contextualizar para dar un mensaje de tranquilidad que no es una situación como la que se vivió en su día en el año 2019 por Tomascú. Es verdad que FTI ha sido afectado por un proceso de quiebra que ha manifestado este proceso concursal, pero también es verdad que ayer Meeting Point lanzaba un comunicado en el que aseguraba que su división hotelera se mantenía a salvo, motivo por el cual a día de hoy no estamos ni en escenarios de ERTE ni de ERES, motivo también de alegría porque esos 1.500 trabajadores que podrían verse afectados pues de momento continúan en sus puestos de trabajo a los que les lanzamos un mensaje de absoluta tranquilidad porque continuarían y a día de hoy están al corriente en el pago de sus nóminas que cobraron el pasado día 28 de mayo. Isla a isla, tenemos que señalar que las islas más afectadas por la caída de este operador serían Gran Canaria y Fuerteventura, si bien es cierto que del volumen total de establecimientos hoteleros que tendrían en cada una de las islas es distinto. Es verdad que en Fuerteventura tienen en estos momentos 11 establecimientos hoteleros pero 5 de ellos solo están asociados a Estela Canaris que como bien saben está cerrado por un proceso de reforma desde hace muchísimos años que fue adquirido por el grupo FTI para reformarlo pero luego vino la COVID y cayó este proceso de reforma. Otro además está cerrado en Caleta de Fusta y con lo cual lo que tendríamos hoy en Fuerteventura son 5 establecimientos hoteleros abiertos. También en la isla de Gran Canaria han ido desapareciendo su división hotelera con lo cual en el día de hoy estaríamos hablando de en torno a unos 20 hoteles gestionados por Meeting Point en Canaria.